¿Por qué no estás estudiando? ¿Y entonces no puedes regresar a la escuela hasta que no tengas uniforme? Ajá, no puedo regresar a la escuela si no tengo el uniforme y además no me puse el pantalón porque ya no me queda. Y me queda el pantalón por acá. ¿Te queda chico? Ajá, y esta playera no es mía, mi hermano me la regaló porque ya no va a la escuela porque es blanca y pues ni siquiera es... Es algo combinado con el pantalón, ¿no? Lláganme como quieras. ¿Y tú quieres regresar a la escuela? Pues sí. La verdad sí quiero. ¿Dónde te podría localizar la gente que te quisiera regalar, no sé, un pantalón, una camisa, mijo? ¿Cuál es tu dirección? Pues al menos poco 17, 18. No llores. Va a saber que la gente te va a ayudar. ¡Aplausos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.